Partido top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta las mejores jugadas, top del compromiso. Y la victoria de Palestino por 1-0, Leo Burgueño. En el minuto 8, con esos aplausos, el grito de toda la gente que llegó a este estadio, los 8.629 espectadores, que vinieron justamente a despedir a este hombre, a Pedro Pablo Hernández, que llegó desde Argentinos Juniors, que había hecho su paso por el fútbol uruguayo y el fútbol argentino de Argentinos Juniors. Minuto 36, salida rápida, Jonathan Benítez, pelota en profundidad para Maxi Salas y un exojiños. Doble control, zurdazo, travesaño de adentro. Han pedido disculpas a la gente por su pasado celeste. Y el gol de Maxi Salas para el 1-0, que sería definitivo en el marcador. El final que marca Nicolás Gamboa, Palestino, a la Copa Libertadores. Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presentó las mejores jugadas top del partido.